Esta gente está a mi lado, aunque ha creado un problema muy serio, ¿no? Sí, porque con todo lo que dijeron, me parece que tengo que pensar, ir en el caso, pensar y empezar a pensar en otro proyecto. Es otro proyecto nuevo, cuyo sentido, cuyo alcance no puedo definir, pero que salen estas lecturas realmente extraordinarias que han hecho de esto que no es fácil leer. Yo reconozco que no es fácil leer. Pero lo han leído, y leído no en el sentido de que lo recorriamos, sino en el sentido de que encontraron aquí algo como para extraer y poder sincronizado con la propia mirada, con la propia experiencia, con el propio deseo. Porque todo un acercamiento a la literatura no tiene consistencia, sino responde a un deseo de acercarse, ese deseo que es interminable. Y que, tal vez, caracteriza de alguna manera nuestra persistencia. Y cuando digo nuestra persistencia, no es solo por haber hecho esto, sino nuestra persistencia en tanto grupo específico que, digamos, se enfrenta con aquello que lo quiere destituir. Porque estamos en ese momento de ese conflicto, hay una tendencia a querer destituirlo, y esto es la tentativa de no ser destituido. Estoy pensando, no sé, dijeron tantas cosas tan inteligentes, que no las voy a elogiar, ponderar, porque también es el requisito de este libro, de estos libros. Hemos querido que estos libros fueran libros inteligentes. Y por inteligentes entiendo una síntesis entre una percepción, una capacidad, un rigor, un sentido crítico en la elaboración misma de estos trabajos. Eso, eso lo dio mi inteligencia. Y, perdonen la jactancia, es casi la única cosa que yo puedo mirar en todo el otro, en la actividad. La inteligencia me sostiene, la inteligencia, digamos, me ilumina la inteligencia de nosotros. No sé qué podría decir, ¿no? Lo cuantitativo es interesante. Pero estamos viendo, por ejemplo, los nombres citados en los dos segundos. Llegan más o menos a más de mil nombres citados. Es una cosa realmente interesante en el sentido común como dato, porque quienes quieran enterarse así específicamente de algo, de alguien, ahí, digamos, pueden tener los índices, pueden encontrar esta pluralidad, esta diversidad, que al mismo tiempo es un mapa de la preocupación general de uno de estos momentos. que, digamos, tal vez haya citas o está mencionado Platón y Aristóteles. Sí, debe estar mencionado, no me acuerdo, creo que sí. Pero los nombres que están mencionados son, dan cuenta de lo que es la preocupación de una época que también hemos querido que se transmitiera en este libro. En realidad, yo tendría mucho que decir sobre esta experiencia, que fue muy importante para todos nosotros, ¿no? Una experiencia fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo esto me inhibe, porque esto siempre tendría que ser una tetanía de todo lo que pasó y un recuerdo de todo lo que pasó. Pero quiero decir algunas cosas que se me confunde así como ha pasado. Yo diría, por ejemplo, esto, que puede ser un medio chiste, ¿no? Que hay un fantasma que recorre la literatura. Ese fantasma se llama historia. Ese fantasma se llama historia. Ese fantasma se llama historia fue el objeto, fue lo que, digamos, se le ocurrió a Orges cuando comentó la historia de Roma. Y nos dijo un cercano que continúa, que la historia de la literatura de Rojas es más mayor que la literatura argentina. O sea, voluntad. Lo que a Orges le tocaba era la voluntad. Decía algo así como que Rojas había estado inventándose una causa. Esto fue, y no, como todas estas adueces conceptistas de Borges, no era, no estaba totalmente descaminado. Existió en los albores de las formulaciones culturales argentinas y literales un deseo de existencia, un querer ser, un querer producir. Eso se registra ya, se registra ya, tempranamente, se registra en la obra de Esteban Echeverría, un querer ser, un querer ser en la literatura, de la literatura y en la literatura. Me parece que esa es una marca de la cultura argentina y su característica en relación con la cultura de Isla y otros países latinoamericanos. Si tratamos de considerar las diferencias, no las podemos especificar. Pero esas diferencias existen. La fuerza de la cultura argentina es muy peculiar. Reaparece, después de momentos de sofocamiento, reaparece con un vigor extraordinario, como recuperando energía, como recuperando fuerza. Y eso, al mismo tiempo, es un objeto de análisis. Es un objeto de consideración política. ¿Qué está pasando en cada momento? ¿Qué está pasando en este momento con la cultura argentina? Podemos enumerar acciones en contra de la cultura, pero, además, en la cultura misma algo está ocurriendo. Una cosa, algo está ocurriendo. Me acuerdo que, en relación con esto, asistí hace unos años a una feria de libro en Cuba, en La Habana. Después me conté con una cantidad de colegas y les pregunté cuáles eran las preocupaciones literarias actuales. Entonces, medio como que balanceaban y que no... Digo, pero ¿qué puede hacer una lectura de lo que está pasando? En la feria de libros se vendieron más ejemplares de la Biblia que de ningún otro libro. ¿No es interpretable eso en relación con lo que pasa en una cultura? No lo podemos ocultar. ¿Qué está pasando en la cultura argentina actual? Es algo que podemos pensar. No voy a decir nada sobre este particular porque todo el mundo tiene este problema encima. Pero sí, de lo que estoy seguro es de que este despliegue, que probablemente se puede observar, está cargando fuerzas. Estoy pensando siempre en una reflexión Hegel, Hegeliana, acerca del aburrimiento, del tedio. Hegel dijo que hay hijos en que parece, la sociedad parece vivir en un tedio absoluto. Pero no se puede pensar que no se esté generando algo en ese tedio. Lo compara con el embarazo. Es muy, muy, muy curiosa la relación. Lo del embarazo también parece que no pasa nada más que un crecimiento. Pero ese crecimiento, de ese crecimiento nace algo. Del tedio de una época nace algo diferente. Probablemente las grandes obras literarias de todos los tiempos salen de momentos de tedio. Y en la Argentina también ahora, también ha ocurrido. Digamos que el Martín Fierro, por dar un ejemplo, sale de un momento de tedio. Emerge. Esta idea de la emergencia, de lo que brota, es muy particular, muy propio. Y está presente en lo que hemos querido enseñar en todos estos colúmenes, de cada uno de ellos. Y se nos ocurre otra cosa, como al pasar. Es el título de Macedonio, una novela que comienza. La idea de que una novela que comienza no es solamente un texto que va a desarrollar la situación. Es lo que comienza al comenzar la novela. Lo que comienza al comenzar la novela es un propósito, es una función, es una fuerza, es lo que en un, aquí está el buscador espada con quien compartimos este razonamiento, es erótico, es la erótica. La erótica es ese comienzo. Lo que se va a ir, va a ir tomando forma. Ciertos momentos de la literatura argentina son ese comienzo. Hemos querido dar cuenta de ese comienzo, pero ese comienzo no termina con este volumen. Digo, este comienzo no se cierra con este volumen. Pero que es también, simplemente, el azar que nos ha llevado a esto, es también curioso, que los dos volúmenes últimos de todas las series son el primero y el segundo. Es aquello con lo que se abre un relato y es aquello con lo que aparentemente se suspende el relato, no se cierra. Pero, este, la redacción de eso no fue, no fue deliberada. Resultó ese azar, resultó significativo. Porque eso, eso también tiene que ver con la producción literaria misma, con la escritura misma. Lo que comienza, lo que corre el riesgo de no concluir, lo que se desarrolla, lo que aparentemente concluye, Alfonso Reyes decía que publicaba para no seguir corrigiendo y no seguir escribiendo. Es decir, la continuidad, la idea de continuidad que, bueno, es algo que, bueno, que está acá, está acá. Ustedes han aludido muy agudamente a lo que podría definir una nueva mirada sobre cómo considerar la literatura, no qué es la literatura. Si, por ejemplo, si lo dijo Carlos, si se lo trajo a Corazón, si en algún momento se invoca el Lufado, se invoca el Cocorichi, etc. No es porque se considere que es literatura en el mismo sentido que se considera literatura alta poesía, la poesía de Dick Evans. No es lo mismo. Pero esto se incluye porque forma parte de un basamento de una idea más global que no está en las otras historias de la literatura, que no está considerada. Un episodio interesante en ese sentido fue un encuentro que hubo acá en Buenos Aires, que convocaron con un autor de una historia de la literatura italiana. Lo juntaron los dos en una comida, primero y después en la feria del libro. Y sí, tuvo la gentileza de regalarme un ejemplar, una maravilla, papel biblia, finísimo, etc. Pero la literatura era la obra de Moravia, la obra de Camino, la obra de ECO, la obra de no sé quién, de todos. Cada uno de los escritores. Esa era la historia de la literatura italiana. Entonces, cuando yo lo traté de explicar para nuestra concepción, me parecía que no entendía que eso pudiera ser una concepción de la literatura. Nuestra concepción de la literatura tenía esto de aparentemente visible, desordenado, pero que entendemos que define los extertores de una cultura que se está formando. El zainete, el cocoliche, lo digital, todo esto forma parte de esto que estamos buscando. En general, no solo en esta historia, en la cultura argentina, en la literatura argentina. Y tiene esa característica que tiene ese dinero de gobierno que deja un poco perplejos y también envidiosos a otras tentativas que hay en otros lugares. Esto en Colombia es cómo han hecho esto y si queríamos hacer algo semejante. En Chile estamos queriendo hacer algo semejante. En México, cómo han hecho para hacer esto que no lo tenemos, que no logramos pensarlo. Porque las características de esas culturas son diferentes y esto entonces responde a este movimiento general de la cultura argentina, que es esta búsqueda, esta búsqueda incesante, esta búsqueda que tiene, digamos, que se plasma en esto y que se ofrece como posibilidad de miradas múltiples. No creo que nadie, digamos, que nos acudan a estos libros, nos tomen luego a la manera de las citas, de las citas de autoridad. Me parece que no va a hacer eso, que eso no va a ocurrir. Se puede tener alguna información que necesiten tener eso en cuanto a lo menor de este colar. Pero entonces, ¿qué ofrecería esto? Y ofrecería la posibilidad de miradas propias. Tan miradas propias que han sido las que hemos exigido a los colaboradores. Les hemos dicho a todos los colaboradores, no nos respitas lo que ya sabes o lo que otros te dicen que hay que decir. Lo que nosotros te pedimos es que prácticamente es un acto, una asesis, algo asético. Empezar de nuevo en ti mismo. Es decir, que saques el tema que estamos proponiendo, que saques lo que eres capaz de hacer. Bueno, y eso entonces es lo que esperamos de las lecturas del libro, que es lo que ha ocurrido hoy aquí. Estas lecturas son lo que han sacado de los acercamientos libros, pero que estaban también dentro de cada uno de ellos como inquietud, como preocupación, como capacidad, como brillo, como inteligencia. Bueno, no se podría hablar así y vacuamente, como lo estoy haciendo, pero ya suspenso y les agradezco muchísimo a todos ustedes. Bueno, en México hay una expresión muy interesante para la gente que ha bebido mucho una noche, ¿no? A la mañana siguiente tiene la cruda, que se llama la cruda. Es decir, la sensación de algo que ocurrió y que deja algo... No sé, como en uno mismo, medio turbio, no sé, diría en términos un poco más patéticos y no sé qué va a ser de mí después de que no es. ¡Gracias!